15 horas 35 minutos, vamos a compartir con ustedes las imágenes de un nuevo siniestro vial que se produce en las calles de nuestra ciudad, en esta oportunidad en el barrio 366. Les contamos que en este lugar dos vehículos, una camioneta y un automóvil Fiat Palio colisionaron de manera violenta, dejando como saldo cinco personas heridas. Este siniestro vial se produjo hace algunos momentos nada más, siendo las 15 horas y 30 minutos en la intersección de las calles La Prida y Ayacucho. En este lugar trabaja ahora personal policial, hasta tanto sean removidos los vehículos de la calzada. Vamos a informarles que tres personas mayores y dos menores resultaron con heridas de distinta consideración. Luego fueron derivados al hospital regional. En este lugar vemos gran preocupación por parte de los familiares de las personas involucradas en este accidente. Llega en este momento personal de la División Tránsito Municipal para tomar intervención en este hecho. Hacen lo propio también efectivos de la División Tránsito Policial, teniendo en cuenta que en este siniestro hay personas heridas y fueron trasladadas al nosocomio. Bueno, reiteramos entonces, tres personas mayores y dos menores fue el saldo de esta colisión entre una camioneta Chevrolet S10 patente IDX 924 de color gris con un automóvil Fiat Palio de color negro en el cual se desplazaban dos personas mayores que fueron, reiteramos, derivadas al hospital. Este vehículo tiene el dominio GE231. Las imágenes de un nuevo siniestro vial las compartimos con ustedes. Ven el daño en los rodados involucrados, hecho que deja importantes daños materiales en los dos automóviles. En este momento, personal de la División Tránsito procede a realizar las diligencias de rigor, también a cortar las arterias que de alguna manera se realiza en esta situación de manera preventiva para evitar el tránsito vehicular y realizar pericias de ser necesario. Ayacucho y La Prida, barrio 366, el escenario de un nuevo siniestro vial, una fuerte colisión entre un automóvil y una camioneta que deja daños materiales y cinco personas heridas.